Abata Jalil, conductora del programa de televisión, venga la alegría, enseña, de más, por un pequeño descuido que tuvo al cruzar la pierna. Enseñó su ropa íntima, el público se da cuenta de ello y ahora está en boca de todos por lo sucedido. La sensual y talentosa conductora de televisión Tabata Jalil cautivó a sus miles de seguidores en redes sociales con un atrevido descuido que tuvo con su vestimenta en pleno foro del show de televisión azteca. No es la primera vez que Tabata consiente al público con este tipo de situaciones en los que su intimidad queda a la luz pública. Con frecuencia, Apapacha, a sus miles de seguidores con fotografías candentes en Instagram, venga la alegría, es uno de los programas con más audiencia en la televisión mexicana, y parte de su éxito radica en lo atractivas que son sus conductoras, como Tabata Jalil. En esta nota, Tabata Jalil Televisión Azteca. Tabata Jalil Televisión Azteca. Tabata Jalil Televisión Azteca. Tabata Jalil Televisión Azteca.